A promover y fortalecer la cultura de la seguridad social en entidad, porque en este tema a Tabasco le falta mucho por hacer, afirmó el director general de LICET, Fernando Mayanz Canabal, en el marco del segundo congreso académico internacional que se realizó en la ciudad de Villahermosa. En presencia de la secretaria de salud, Silvia Roldán Fernández, así como de médicos especialistas locales, nacionales e internacionales, el funcionario estatal, que estuvo de manera presencial y virtual, indicó que la seguridad social es hablar de medicina, vivienda, desempleo y permite amortiguar la crisis. Porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. Hablar de seguridad social es hablar de medicina. Por eso toco en este foro de aparte hablar de vivienda, de desempleo, etc. Los regímenes de seguridad social juegan un importante papel no solo en la lucha contra la pobreza, que tanto nos quejamos, sino como amortiguadores de la crisis e impulsor del desempeño económico. O sea, está en todos lados. La seguridad social es un elemento fundamental para superar la crisis actual y prevenir y mitigar crisis mayores. En este sentido, habló de prover la iniciativa que envió al Congreso del Estado desde el 2019 y hasta el momento no ha sido tomada en cuenta por los legisladores. La iniciativa propone, que hemos desarrollado, como introducción el día de hoy, propone plantear una nueva ley que permita al Instituto transformarse para atender sobre nuevas bases financieras la delicada situación que enfrenta, brindar mayor protección, elevar la calidad de servicios, ampliar su cobertura y mejorar las condiciones en que se otorgan las prestaciones sociales. Ante todo, se busca fortalecer el carácter amplio, integral y social del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y sus municipios. Precisó que la iniciativa cuenta con más de 100 artículos que el que tiene la ley del ICED vigente busca rescatar el Instituto de Seguridad Social para el beneficio de los trabajadores y sus familias. Además, contempla el seguro de desempleo. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.